El Grupo de Acción Local, Adrigilo Cagallo-Canta, lidera el proyecto de cooperación Reto Natura 2000, financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio, Rural y Marino, formado por 30 socios de 7 comunidades autónomas. Con un presupuesto de 400.000 euros para desarrollar el proyecto en todos los territorios, se está elaborando un documento para el desarrollo económico de las áreas de la Red Natura 2000, zonas de especial protección de aves y lugares de interés económico. Adrigilo Cagallo-Canta, lidera el proyecto de cooperación Reto Natura, en el que participan 30 grupos de acción local, pertenecientes a 7 comunidades autónomas, y tenemos un presupuesto de 400.000 euros para divulgar y potenciar esos espacios Reto Natura que en todos estos territorios tenemos. Nosotros, desde Adrigilo Cagallo, hay una serie de acciones que desde el grupo coordinador se han llevado a cabo, son acciones comunes a los 30 grupos, se ha creado una página web. Además, está participando en ferias especializadas en ornitología y se está editando una revista denominada Destino Rural, que es un monográfico de todos los espacios de la red. En cuanto a las zonas del Giloca y Gallo Canta, se ha realizado un folleto en torno a los espacios de la Red Natura 2000 de las dos comarcas, editado en español e inglés, la realización de un libro fotográfico institucional de gran calidad en torno al paisaje de la cuenca de la laguna de Gallo Canta y unos vídeos de todos los espacios de la Red Natura 2000 en las comarcas del Giloca y Gallo Canta. También se han realizado de estas zonas de protección y del reto Natura, se han hecho unos vídeos para divulgar si caben estas zonas, zonas que para nosotros cuando veamos los vídeos nos daremos cuenta de que no conocemos totalmente a nuestras comarcas y nos sorprenderán mucho. Estos vídeos pueden verse en la programación habitual de nuestra televisión, además serán divulgados en la web del proyecto y a través de migilocatv.es para así poder llegar a todas las partes del mundo. Esta semana les ofrecemos el vídeo correspondiente a las parameras de Visiedo. Declarado zona de especial protección para las aves, se trata de un bello paisaje típicamente ganadero con numerosas parideras cerradas y algunos cultivos en un territorio muy llano. El campo de Visiedo constituye el conjunto de parameras más extenso de Aragón, en una comarca de gran vocación agrícola y ganadera. Se trata de uno de los espacios naturales más interesantes del Valle del Giloca. Esta paramera se extiende en su mayor parte por el campo de Visiedo, englobando los Valles del Giloca y Pancrudo alcanzando las 17.772 hectáreas. Esta llanura esteparia forma una planicie de gran extensión en una altitud por encima de los 1.100 metros. Se identifica con relieves residuales las calizas y areniscas del último periodo sedimentario de la comarca. Las comunidades vegetales, predominantes en casi toda su extensión, donde apenas se aprecian los bosques forestales, corresponden al mato oral. A lo largo de esta paramera albergan algunas especies de aves de gran interés a nivel nacional. La Londra Dupont nidifica en estos páramos. La Butarda y el Sisón aprovechan estas llanuras como lugares de expansión y reproducción. Aves en peligro de extinción que comparten hábitat con muchas otras típicas esteparias como el halcón peregrino, el alimoche y el escaso halcón abejero europeo. Distintos puntos de esta paramera son de interés paisajístico, donde aparecen árboles de ribera como este en el Camino Real de Rillo. En distintos rincones de esta paramera surgen humedales que varían en tamaño. Suelen ser prados húmedos en los que crecen distinta vegetación como carrizales, aneas y juncales. A lo largo de esta paramera descubrimos pueblos silenciosos con un encanto característico donde sus habitantes son la fuente de los productos primarios y de conservar los ríos, los árboles y la naturaleza que esconde esta paramera del campo de Visiedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!